qué tal amigos buenas tardes acá tenemos una terma bosch con el mecanismo de diafragma como ustedes pueden apreciar cuando ustedes cambian sólo el diafragma y no el vástago esto es lo que sucede empieza a gotear de acá ya no solamente es cambiar el diafragma tienen que cambiar el vástago en algunos modelos ya el agua cae encima del microswitch y daña también el microswitch así que en una reparación de estas o mantenimiento correctivo hay que cambiar ambos repuestos ya no sólo es cambiar el diafragma tienen que reparar el vástago también cambiarlo ya es una reparación completa cualquier consulta al 970 970 576 gracias tal amigos acá vamos a reparar la terma que tiene el goteo ya hemos sacado los tornillos de la masa de agua este es el vástago de la perilla de agua regulamos este es el regulador de caudal ya y acá tenemos el diafragma como lo vemos ya está estirado y lo vamos a ir sacando ya este pequeño pin que da el pase del agua de una cámara a otra ya es el pin del venturi y acá tenemos el plato impulsor también lo vamos a retirar el plato impulsor ya retiramos el plato impulsor y acá tenemos el vástago esta pieza lleva un empaque acá en la parte interna que se desgasta si no lo ubicamos en cada mantenimiento hay que lubricarlo y lo retiramos para cambiarlo ya y así de esa manera ya no esté goteando ya aflojamos y vamos a retirar el vástago esta pieza da el pase del gas y da el encendido ya entonces con cuidado hay que sacar y también cambiar el empaque que está adentro porque si no podemos tener una fuga de gas para este lado no en esta parte viene un empaque que está en la parte interior y hay que sacarlo ahí lo ven en negrito acá al fondo ahí está ahorita lo vamos a sacar ya para hacer el cambio por las piezas nuevas y volver a armarlo cualquier consulta al 970 970 570 gracias